hoy nos acompaña el fabuloso escuario quien subirá esta peligrosa torre de bicicletas y en la cima tocará una hermosa melodía con su mágico metalófono uy 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 está listo fabuloso escuario entonces adelante que se caiga oh my god parece que está muerto jefe pégale un tiro de gracia con la escopeta y después tíralo donde los otros pelín saquen a los niños en un camión no quiero que esto afecte mi imagen sí